Bueno amigos, cadenas de plata, pueden ver, ya son cadenitas como tipo gargantilla, cadenas esclavas y anillos y aretes con anillo de plata 925. Las gargantillas y es oro, arreditas para niña, esclavitas para bebé, esclavas para adulto, pueden ver, medallas, el número de teléfono ya lo pueden ver ahí, cualquier cosa, cualquier pregunta. Ya saben a qué nombre pueden contactar, aquí, así que, les voy a hacer este pequeño corto, pero cuídense mucho y hasta muy luego, porque enseguida les voy a hacer otro, otro pequeño corto de video. Así que, este, aquí los espero, su compa Víctor en joyería 6 llamantes. Saludos y cuídense a todos por ver los videos, muchas gracias, espero que los compartan los videos en sus redes sociales. Y recordando que vamos a tener la rifa, ya no se sabe si vamos a tener la rifa el 14 de febrero de este año, porque no, este, estamos llegando a la meta de la, lo que dijimos de los videos, pero bien, ahí luego, los ponemos, si o no, les voy a hacer un video, se va a hacer la rifa. Ok, si, si o no, se va a hacer la rifa. Así que, cuídense y hasta en otro video, los vemos.